Estamos con el doctor Roberto Chevalier, quien fuera candidato a gobernador por el Partido Socialista en las elecciones de 1963, donde en la provincia de Neuquén ganó por primera vez el gobierno Felipe Zapac por el Movimiento Popular Neuquino. Nos va a contar una anécdota de qué pasó en esa situación. Yo estaba atendiendo mi consultorio ahí en la calle Buenos Aires, en la clínica, y termino de atender un paciente y me anuncia Rosita, o Sanchuk, que estaba don Felipe Zapac con otro hombre tirándome en la sala de espera. Lo hice pasar y me dijo que él se había enterado de algo que era cierto. Porque nosotros, yo había propuesto del partido, teniendo en cuenta que el peronismo estaba proscripto y que todo el peronismo de Neuquén iba a votar por Felipe Zapac, que era un partido popular y que no tenía sentido que nosotros apareciéramos como una alternativa frente a eso. Y desde el partido aceptaron la idea de retirar las listas, entonces habíamos decidido eso. Y cuando entra en el consultorio Felipe Zapac, después de los saludos, él venía con un señor de Centenario que lo acompañó mucho en la campaña de la zona de Capital porque ahí tenía poco arraigo, poco arraigo, don Felipe todavía. Un señor que se llamaba, un apellido muy corto, Bau o algo así, de Centenario. Y me dice, mire, nos hemos enterado de que ustedes piensan retirar las listas, van a retirar las listas que han presentado para las elecciones y nosotros queremos pedirles que mantengan la lista. Porque el gobierno militar, la intervención militar que había en Neuquén, estaba pensando proscribir al partido, al movimiento popular neuquino y y entonces ellos, lo que él me dijo es, hemos preparado a la gente para que si nos proscriben, los voten a ustedes. Y eso era totalmente cierto porque yo había estado en una cena a la que me invitó un militar de Neuquén, era un coronel, el coronel Consigli, me invitó a su casa a una cena donde había varios militares y el que me tocó al lado era un militar de Chipoletti que desconocía la situación de Neuquén y me contó que, efectivamente, estaban pensando proscribir al movimiento popular neuquino pero tenían el problema de que habían amenazado con votarnos a nosotros. Pero lo que él dijo es, sin conocerme a mí y mi pertenencia política, lo que dijo es, el coronel, van a votar los comunistas. Los comunistas se referían a nosotros porque el Partido Comunista no se presentaba en esa elección. Así que era cierto que existía esa intención, esa duda y ese clima. Entonces yo le contesté a Zapac que yo estaba de acuerdo, que me parecía bien mantener la lista pero que no lo podía decidir yo solo, aunque le adelantaba que yo lo iba a proponer así en el partido para que tomáramos esa decisión de no retirar las listas. Y agregué, un poco sonriendo, que no era porque pensaba que iban a tener que votarnos a nosotros. Evidentemente era una amenaza simplemente. Y bueno, quedó así, yo lo propuse en el partido y no levantamos la lista como habíamos decidido. Y por supuesto ganó Felipe Zapac. Yo fui a saludarlo al centro que tenían allí en la calle Almirante Brown. Y hubo una pequeña manifestación, pequeña, pero para Neuquén era como un 17 de octubre. Estaba lleno de gente en las calles aledañas, de gente que venía en camiones, que venía de todos los barrios. Y don Felipe me pidió que hablara a la gente. Entonces a mí lo único que se me ocurrió decir es es la primera vez que hablo delante de tanta gente, porque en los actos nuestros había 40 personas, 50 personas. Y que estábamos muy satisfechos porque había ganado el pueblo neuquino. Bueno, eso es todo. Ahí terminó mi relación con don Felipe. Muchas gracias. Al cual solo vi después en una oportunidad en un casamiento familiar tuyo, acá en Buenos Aires. No sé si fue el casamiento de Laura que estuvo don Felipe. No. En algún casamiento familiar, aquí estuvo la familia de ustedes, de los Vidal. Estuvo este don Felipe y nos saludamos nomás, no hablamos siquiera. Nada más. Muchas gracias. Gracias.